suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones cómo se declaran en el impuesto de renta de una persona tras los fideicomisos o los derechos en patrimonios autónomos cuando en el patrimonio usted ha hecho aportes a patrimonios autónomos simplemente sigan la regla del 271 raya 1 y también lean el 102 raya 2 del estatuto tributario entonces yo me voy al 271 raya 1 del estatuto tributario aquí buscamos 271 con esto me acerco pero es el 271 raya 1 271 raya 1 para el patrimonio de los derechos fiduciarios y le dice los derechos fiduciarios se reconocerán para efectos patrimoniales de forma separada el activo y el pasivo de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 102 del estatuto tributario el valor patrimonial de los derechos fiduciarios para el fideicomitente es el que le corresponda de acuerdo con su participación en el patrimonio del fideicomiso al final del ejercicio o en la fecha de la declaración para efectos de la presión de este artículo se entiende por derechos fiduciarios toda participación en un contrato de fiducia mercantil para fines de la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios las sociedades fiduciarias deben expedir cada año a cada uno de los fideicomitentes de los fideicomisos a subcargo un certificado indicando el valor de sus derechos los rendimientos acumulados hasta el 31 de diciembre el ejercicio grabable en caso de que las cifras incorporen antes con inflación de conformidad con las normas vigentes hasta el año 2006 deben hacer las aclaraciones de rigor entonces sencillamente usted si tiene aportes en un fideicomiso le tiene que pedir a la sociedad fiduciaria que le administra ese fideicomiso que le certifique cuáles son todos los activos que tenía ese patrimonio autónomo a diciembre de 2016 y la parte que a usted le corresponde de todos esos activos y llevarlos a su declaración de renta y también que le certifique cuáles son los pasivos que existían a diciembre de 2016 en ese patrimonio autónomo con el porcentaje de participación que usted tiene sobre esos pasivos y ese pedazo de esos pasivos llevarlo a usted a la declaración de renta es que con los patrimonios autónomos se predica el escargo que se llama principio de transparencia el patrimonio autónomo como tal no declara esos activos que están allá en el patrimonio autónomo no declara esos pasivos, no declara los ingresos que se ganó el patrimonio autónomo no declara los costos y gastos todo lo tienen que declarar los fideicomitentes entonces los fideicomitentes declaran la parte que le corresponde a los activos como un activo la parte que le corresponde a los pasivos como pasivos la parte que les corresponde a los ingresos del patrimonio autónomo como ingreso bruto la parte que les corresponde a los gastos como gasto ¿listo? eso es lo que se está aplicando desde la ley 1819-2016 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.